¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, aquí listo para el show. La gira es pura energía, por lo que he visto en los videos. Bueno, aparte el video de Más muestra un poco toda la energía de ese concierto, ¿no? Esa es la idea. En el video de Más queríamos presentar un poco lo que está pasando en el show, en el espectáculo. Me gustaría también que nos anticipes un poco del show y el show que estás presentando en todo el mundo, que me imagino tiene una gran puesta como siempre. Te he visto con una energía muy increíble. O sea, he visto muchos de tus conciertos, pero en este veo en particular una energía como que estás en el escenario de otra manera. No sé si me equivoco. Se lo debo todo al público, pero definitivamente han sido unos años muy intensos en mi vida y muy positivos. Entonces yo estoy aquí prácticamente en esta gira celebrando lo que es la vida. Quiero hablar un poco del concierto y de la gira, porque ¿cuánta gente viaja? Es un montón de gente que viaja. Mucha gente que trabaja para un concierto. Entre técnicos, ingenieros de iluminación, de sonido, bailarines, músicos, asistentes, prensa, terapeutas físicos, somos entre 125, 130 personas. No quiero sonar como alguien que está promocionando su concierto, pero como todo artista lo hace, yo tengo que decirlo. Este ha sido mi mejor gira. He tenido espectáculos como el de Living la Vida Loca, espectáculos como el de Blanco y Negro, y todo ha sido maravilloso, pero este es mi favorito, honestamente. ¿Algún momento especial del concierto que disfrutes? Hay un momento donde recordamos viejos tiempos, donde hacemos un poco un río de canciones que me llevan al comienzo de mi carrera y eso siempre es muy saludable y aparentemente el público lo aprecia. Antes de salir al escenario, primero, ¿tenés alguna cábala, algún rito, algún rezo? Pues me voy con la banda y meditamos un poco, pero nada, estoy hablando de unos 3, 4 minutos antes del espectáculo, es un círculo de agradecimiento y nos vamos al escenario, pero todo esto lo puedes ver en rickimartinmusic.com porque estamos documentando toda esta gira y es bien interesante porque tenemos videos donde puedes ver todo este proceso y es bien interesante. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, te esperamos muy pronto si Dios quiere y solamente, nada, que le envíes un saludo a toda la gente que te está siguiendo a través de Radio Disney en Latinoamérica. Nada, mucha fuerza, mucho cariño, mucho amor a todos mis amigos en Latinoamérica a través de Radio Disney y estaré visitándote próximamente. Gracias. 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 Gracias.